Con ganas pero con mucho miedo, las bolsas intentan retomar el rumbo alcista y por eso han aprovechado con subidas de casi el 1% las noticias sobre la retirada de las tropas rusas. Sin embargo, en cuanto se ha puesto en cuestión, han regresado las ventas. Al final, el IBEX 35 se ha apuntado una subida de dos décimas. La prima de riesgo se mantiene en los tiempos. Vida Caixa gana 794 millones de euros en 2021, un 6% más que en 2020. El margen de explotación ha crecido un 11% y supera por primera vez los 100.000 millones en patrimonio gestionado. Telefónica se ha adjudicado cuatro contratos de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa por 101 millones de euros. Prestará servicios e infraestructuras de datos, telefonía y localización durante tres años, así como redes privadas virtuales. Hemos conseguido consolidar nuestro crecimiento con unos resultados históricos y manteniendo nuestro liderazgo en rentabilidad, con un ROE de más del 12%. Nuestra fuerte actividad comercial se traduce en resultados operativos muy fuertes y la normalización de la economía que nos lleva a normalizar las provisiones nos ha llevado a una cuenta de resultados récord que sube un 70% año a año y alcanza los 267 millones de euros. NAC2G aplica desde este año criterios de sostenibilidad en procesos de compra. Incluye en su procedimiento de licitación la medición de la huella de carbono de sus proveedores. En la implantación de esta medida establecerá dos fases. Saciragua ha ganado un concurso de la empresa pública Acuamed para reparar una desaladora en Almería. El contrato está valorado en 16 millones de euros y permitirá poner en marcha esta planta de la comarca del Bajo Almanzón. Juntos Cabal del Corte Ángel, CD por la Universidad del Corte Ángel. I know that's 19 millones de euros. Cada amount de euros respecte. I know that's 19 minusalth. But it's 21 más comprar. And you can deserve it. ** Pier